Nebula Lib Pues vaya caca Ya ves Un fastidio Pero bueno, ¿qué se va a hacer? Una pena Pero bueno, un vídeo sin más El chat lo tengo guardado, así que... Nebula Lib Pues que se joda Twitch Últimamente están que lo petan, ¿eh? Un crucero Qué bonito Y cosas asquerosos El Random One Buenas Macarra Putal, buenos días Buenos días, el Random One, ¿qué tal? Nebula Lib Ya has comido Macarra Ahora mismo acabo de terminar Estoy con el postre ¿Y tú? El Random One Nebo, ¿cómo andas? Nebula Lib Random boludo, ¿qué tal estás? El Random One Nebula Lib Nebula Lib Recuperándome del vodka, jaja ¿Del vodka de esta noche? Yo todavía no, Macarra Acabo de llegar a casa Ah, acabas de llegar a casa Ah, entonces, joder, pues ya son las tres ya Se te va a hacer tarde Mmm, que bueno está Un chocolate Igna Farfan Hola Macarra, ¿cómo va? Muy bien Buenas, Igna Farfan, ¿qué tal? El Random One La noche del viernes, fiesta de despedida a una amiga Nebula Lib Nebula Lib Buah, eso no es nada normalmente como sobre las Nebula Lib O más El Random One Gracias X, la promo Macarra De nada Nebula Lib Random MM, así que de borrachera ayer e pillastre Nebula Lib Ya, 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 ya Qué malvado El Random One Qué tal, Igna Farfan, ¿qué tal? Nebula Lib lo mismo hacia antes, jaja Am Todo en mayúscula Sí Va, Carly Bien, así que te llamas Carly Al vicio, al vicio Igna Farfan Muchas gracias No nada Ya te queda menos ya, para llegar a ser, ¿eh? ¿no? Igna Farfan No sabía que se podía hacer eso Hay muchas cosillas para hacer con esto Ya las descuidas poco a poco ¿Qué tal con el jolón? El Random One Nebula Lib Nebula Lib Ja, ja, fue el viernes Nebu ayer hacia lo posible Para escuchar el evento De Mister Cine Nebula Lib Macarra tiene golpes Escondidos Igna Farfan Yo ya me quedé tieso Dormido El Random One Eso si no tenía Energías para escribir XD Mejor palabrar Adiós Pue hombre Igna Farfan Nebula Lib Ja, ja, ja Veo, veo Tiene varios secretos Escondidos El Random One ¿Qué tal ustedes Y su fin de Mi fin de Pues trabajando Los dos días Hombre, hoy esto Hasta la una Pero bueno La semana que viene Pues toca De lunes a domingo Otra vez Tutorial ¿Cómo no ahogarse? Nebula Lib Yo me tuve que ir A la mitad del directo Para sacar a Angus Y cuando volví Ya se iban Claro, es que Angus Cuando tiene que ir A giñar el pobre Pues te dirá Sácame Sácame Que me giño En tu moqueta ¿No? Por el fin Nebula Lib Nebula Lib Ya, ja, 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 ja ¿Qué va? ¿Qué va? Por el fin Con los mojos Que parece Vamos a ver Fuego en la válvula Vale Lo que tú digas Hijo mío Las cosas Empiezan fácil ¿Eh? Chola de calor Muy caliente Fuera Vale Ahí va un friambre Hola El random one Joder Con el bote Y su risa Ja, 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 ja Me parto El random one Ya, ja, 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 ja El random one XDD Trotar Bueno Esto te ve Es un replay Y yo no XDD Ya no es replay Total Es juego real Yaja, ja, ja, ja Nebula Lib Lo que le gusta Es leer Whatsapps Perrunos Por los árboles Y plantas Y correr Detrás De algún perro Bien Trotar Para que veas Que no es Repetición Ah, sí Nebula Lib Ya, ya, ja, 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 ja El random one PFF Voy a tolear Toda la sangre Mmm, que me quemos Mmm, que me quemos Ahí está No, ya, ja, 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 ja Empieza facilito el juego, ¿eh? Luego ya veremos Vale Trotear No, no funciona XD Contigo no Nebula Libre ¿Pero qué es lo que tienes que hacer pruebas? Tengo que salir del barco sin ahogarme, electrocutarme y etc. ¿Tu barco hace glu glu? Sí, glu glu, directamente Mira, si bajas hace glu glu, mira ¡Esto! ¡Uh! Es ahogado hombre Nebula Libre Yajaaja Es mía, solamente trotard se siente eh Ah, ya te haré uno Ignafarfan Es Jack en Titanic Trotard Genie Nebula Lib Poe Titanic Ya, 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 ya Es el tutorial solo Trotard XDDD Trotard Ya, 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 ya energía hoy cenamos manitas de game ballero con panaderas el trotar que va a acabar la voz le ha puesto la voz de exorcista a trot y a jaya ya ves qué fuegata, venga niña, a trabajar eso es llavecita ahí está la electricidad fuera y allá no, pega la paga para arriba, si no se va a ahogar aquí si, si, tranquila, que si te dejo aquí abajo te ahogas vamos para allá puta o te quemas, directamente agüita vamos para adelante eso es opa me 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 no ¿De dónde sale el tiquismiquis este? No, es que te será un replace, ¿eh? ¡Bah! ¡Qué mojo! De más ala del muro. Nebula Lib. ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Ya, ya, 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 ya! Trotard. F. ¡Este juego tendrá goop! No creo. Os lo he mirado. ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Que se me va a ahogar! ¡Se me va a ahogar! ¡Sube! ¡Corre, guapi! Nebula Lib. ¡Se me va a ahogar F! Espero que no. Tiene tiempo. ¡Vamos a subir! Vale. Ahí está. Trotard. ¡Hombre, si va agachado en lugar de corriendo igual si se ahoga! El random one. ¡En un vaso de agua! ¡Vamos, macarra, que se te ahoga la niña! Nebula Lib. ¡Es una chica! ¡Esta sí! ¡Venga, venga! ¡Venga! Trotard. El barco glu glu. El barco del amor. Me queda cosa por... Nebula Lib. ¡A cagar! ¡Exacto! ¡A giñar! ¡Ahí va! Bueno, primero hay que quitar la luz. El random one. Que le den arroz cuando hay que ir, hay que ir. ¡Ja, ja, ja, ja! Vale, quitamos la luz. Supongo que será esta. Vale. ¡Dios! F. Nebula Lib. ¡Chicharrar! ¡Acabas de palmar cuantas van ya a medio millón! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Comen diez. Trotard. Morena Azucarrat. Morena Lajillo. ¿Verdad? ¡Verdad! ¡Verdad! Venga, corre, corre Nebula Lib Parece una rana cuando sube las escaleras La rana gustazo La rana gustazo Nebula Lib Pero cuántos putos pisos tiene el barco este Yo creo que más que un rascacielos por lo menos Vamos a ver Serán barcos o grandes Que tiene un montón de pisos Una minicudad esas Ah, para abajo era Vale No es, quitar el vapor Nebula Lib Vino un crucero de estos que dices al puerto de Barcelona y era flipante Son realmente gigantes Es una pasada Puedes vivir si quieres ahí para siempre en el barco ese De lo que son Nebula Lib Parece mentira que ese mastodonte pueda flotar Te digo Y luego que mi vida da cuando se van a hundir ahí Aquí tiene que ver algo, ¿no? Porque me he indicado aquí algo antes Ah, sí, mira, aquí está Trotard Vale Como cuando pones una olla en el fregadero lleno Pues sí Trotard ¡Qué flota! Venga, venga Llave Puerta Nebula Lib No tiene nada que ver Elia Jox Maparra Muy buenas, Yayo, ¿qué tal? ¿Qué andas? Aquí intentando que no se me ahoguen Elia Jox Nebula Lib Boteía Maripuri Maripuri Nebula Lib O HH Millayo Cochinu Cochinu Jabalí Elia Jox Nebula Lib Hostias, tengo miedo, ¿eh? Ahí está Ahí tempecito, Oscar Rico Elia Jox Macarra ¿Qué andas, Elia Jox? ¿Relax, dominguero, o qué? Uy, va Yo viene el agua ya Aquí está Nebula Lib Habla, habla Que este bot del Macarra Es muy divertido Nebula Lib Ahí está A ver A ver ¿Qué voz tienes? Elia Jox Si, este zika Le ha puesto Vox sexy Nebu Que me quemo ¿Me ha dejado una señal de ir? ¿Cuál? Nebula Lib No sabía Que hablabas dormido Ya yo Ahí está Corre, corre Que te ahogas Mistral Que se mojan los calzoncillos Elia Jox Elia Jox Nebula Lib Cuando uno es mayor Hace cosas dormido Cosas malvadas Cosas malvadas Nebula Lib Va el diseño del barco ¿Por qué no me sorprende? Vale Nebula Lib Se tira pedos Por ejemplo ¿Pedos? Sí, también Elia Jox Nebula Lib Nebula Lib Bien grandes Nebula Lib Lo sabía Macarra De esos que cantan Opera Elia Jox Macarra Y eso no es NAA Muy bien Llave No ¿Dónde está La joya llave De las bolings Te voy a trolear Toda la sangre No Uy, 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 uy Adiós Trotard Se me ahogó como un bacalao Ponte el snorkel El snorkel Nebula Lib El pobre ha acabado en remojo Quejas es loco Te vas a ahogar Me dejó una llave en algún sitio Acabas de palmar ¿Cuántas van ya medio millón? Ja, 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 ja A ver Hay que ser rápido ahora Que puedo estar en el nivel normal Si pones en el difícil Me imagino que el agua sube mucho más rápido A ver Trotard ¡Ale, ya he visto la llave! ¡Te falta un chorrete por quitar! ¡Ya la hemos cagado! ¡Pero si cierra este! ¡Este, este! ¡Uy, otra vez pescado! ¡Madre mía! Buah, la siguiente Vamos a ver Chorrete fuera Y luego faltaría Este, ¿no? El de abajo No, vale Este No Este El otro no se quita, ¿no? Y eso no se quita Vale, es un puzzle simple No estoy yo para puzzles a esas horas La válvula está en otro sitio Ah, ya, joder Ya, esto ya Estoy medio dormido ya Yo pensaba que era esa Pero no es Nebula Lib Es tu hora de la siesta, Macarra Uy, si es un serrucho Es que soy yo, ¿eh? Esta es para el agua Esta es la válvula que faltaba Como os he dicho, ¿no? Pero no me va a dar tiempo Ya está subiendo el agua Nebula Lib Voy a calentarme la tortilla Que me sobró ayer Buen provecho, Nebu Vale, ya sabemos dónde está En serio, Llor Pobre señor Acabó en remojo el pobre otra vez No, 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 no Vale, venga, rapidito Los controles son Reguleros o es cosa mía Si, los controles son un poco Chusteros Le falta optimizar el juego Pero mucho Jemis Prisaz Trotter Ya no llegas, XD No Eso es seguro Es que parece que está corriendo escocido Venga, hijo Que llegas Sí, llega, sí, llega Mira cómo correrá bajo el agua Para hacer Superman ya, el hombre Trotter Son los pantalones años Mira, mira cómo correré Puey, puy, 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 puy A ver, eso es cocido Tío González, mira No Eso es Luz fuera A por la llaveciña A ver si es por este lado Vale, este es el agua Vale, este es el agua Llave Llavecilla Abrimos Válvula Y corremos Como una fiera ¿Eso qué es? ¿Eso qué es? Otro papelito de estos Venga, limpiarlo de esta basura Ah, mira Ah, mira Otra llave Y ahora Ir abajo, ¿no? Venga Toma ya Intertenido Hasta el jueguillo Mira, estoy con los dos ahora Ahora la cosa se pondrá caliente Seguro Muy caliente Ahí va Drutter Room escape el barco El random web Demasiado caliente ¿Qué? Vale Hay que llevarle a pasar Quitamos esto Y quitamos el inconveniente Hijo La luz No El random web Hostia Nebu se va a comer aquí Antojan con la recompensa del canal Ya te digo Hay que quitar la luz Para que no se me ahoga el hombre este de abajo Cáguen Corre Hija Que se nos ahoga el hombre Corre Hostia Ahí está El random one Y yo esperando a que se descongele la carne A tiempo que ya me dio un hambre terrible Pues no te voy a dar tiempo de descongelar Oh, la he cagado Con el carrito del helado Acabas de palmar cuantas van ya medio millón Sa 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 La barco El random one Ja 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 Que se deje de exagerar Solo es un poco de agua Un pelín de nada Nebula live Qué frío me ha entrado de ir a la cocina Ya tienes la Ya estás para dentro la La comidita Ahora por la chica Que se va a ahogar Nebula live SI El random one Provechito nebu Corre, corre, corre Uh, hostia Para, para, para Ahí está Vale, quitamos el gas Opa No es esa Opa 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 No Si, pero si le quito yo este Se me fría ella Me ha cansado encima el tío No No Joño Ahora reira como un pollo Ahora No 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 gas corriente agua luz 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 subimos vamos a volver no demasiado lento el random one joder, con el agua subió más rápido si, además llevo más tiempo, ¿no? y Atenark muy buenas tardes muy buenas, Ian, ¿qué pasa? ¿qué tal? ¿qué andas? aquí intentamos que no se me ahoguen en el barco del amor este venga trotard hello, Snark y Atenark el Titanic casi, casi el random one es el narc muy buenas y Atenark hola, trotard y Atenark hola, el random one eso es ahora te quito yo la luz me quitas me quitas todo esto no vale vale nebula aquí si me da tiempo claro si me da tiempo, claro Dí Atenark Kaka dice jajajaj xd y o sss jajajaj jajajaja Dí Atenark hola, mi nebónica nebula ¿cómo han ido las cervecitas Epilin? Epilin jajajaja el random one jajaja venga venga hija que se me ahoga el hombre este nebula li pilin 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 y Atenark pues muy bien ahora vengo con un mogango que aquí estoy tirado en el sofá pidiendo ayuda hostia si pero lo groño nebla liv kajajajajaja kajajajajajajaja ay 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 que se me ahoga este unbro final ya verás tu Dí Atenark jajajajajajaj el random one tenías que usar veces la última manivela macarra esa de ahí Trotard Spoiler El random one La de abajo Nebula Lib Le voy a dar un quesito a Angus, pobrete me mira con pena Llego a tiempo ya F El random one Se nos muere el Teio Trotard Nebula Lib Luego el sofá con pegatina Ya verás La leche Nada que hacer Fiambre Otras en rebujo como un bacalao Y a Tenark Ja 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 Le tendrás que dar unos pocos con el random que está hecho Acabas de palmar cuantas van ya medio millón Ja 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 Cámenla A disfrutar de fabulosas aventuras Y a Tenark Gracias SS ja 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 Trotard Y ahora para que el precio sea el menos Más que existen los Más que existen los Más que existen los Pues sí Pues no hay prisa también se me ahogan Más que existen los Más que existen los Lo educaron a ese y Nebula Lib Porque no quiere El random one Ya te digo si fuera mi perro yo lo dejo hacer de todo xdd soy re débil contra los perros Bueno ahora es mejor ¿no? Venga hija Go El perrete te pone su mirada de ahí Inocente Incluso cuando te dejan choronguillo en la boqueta Vale Nebula Lib A la cama no se me ha subido jamás y eso que yo no le riño ni nada pero no le mola El random one Peor todavía si me miran a ese y El random one Ajajaja Vale hija Vamos a quitar esto Para este hombre Esto de aquí fuera Vale Y a ten arc Uva Every night in my dreams Sisi You will feel you That is how you know Chup 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 ¿Cuántas van ya medio millón? Y medio. ¿Cuántas van ya medio millón? Directo de ayer, no se me subió. Al final, se ha perdido. Trotard. Dale hija 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 hija. ¿Veo a en serio alguna opción quizá? A saber, petó y luego no sé por qué no se subió. Maravillas de señor Twitch, a veces. ¿Y a Tenark? Twitch está que lo peta últimamente. El random one. La de Trotard suena como si se fumó unos porritos de más XD. El random one. ¿Qué pasó con Twitch? Que anda últimamente como el ojal. Y ahora también los hosts ya no funcionan. Lo de... Las páginas de troteros ya no... Trotard. No sale nada. De Helios sí. Será que ganan poco dinero. Y a Tenark. Los hosts no te los alertan, por ejemplo. Se han vuelto, pero unos avariciosos de cuidado. Vale. Va por fuera. Va a faltar la luz. El random one. Ah, sí, según lo que vi fue para evitar el spam de host o algo así, cosa que para mí es mentira. Mentira de las gordas. Trotard. Carra madre mía, tu sentido de la orientación, ja, ja, ja. No estoy yo para orientación. Mira cómo sube las escaleras, plin, 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 plin. Plan, 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 plan. ¡Hua! ¡Hua! No te canses. Trotter. Glugluglugluglugluglugla. A mí me gusta el flow de la cucaracha cuando me echa FL y me hace AS y se emborracha. Ha, ha, ha. Nebulalibl. Es un domingo a la tarde, vó a los coches de choque, piriririririririririririririririririririririri. Ha sonado bien, eh. Yatenark. Ja 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 ja. Nebulalibl. Yaja 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 xd y ss ss Yatenark Yaba yaja yaba yaya Trotard XDDDDDDDDDD Nebula Lib Es un domingo a la tarde boa los coches de choque piririri piririri pirir mom Yaja 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 ya yaja yaja ya me broto ajota yaja 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 ya ¡Adiós! ¡Aaah! Ya estábamos cerca ya. Trotter. La chispa cojón. Sí, la chispa cojón, sí. La chispa cojón. Eso es lo que me va a dibujar, es insano. Hoy cenamos manitas de gameballero con panaderas. Nebula Live. No tiene ni puta idea el stream elements este. Ya ten arc. Ya, 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 ya. Trotter. Fui una tarde cualquiera a los barcos de choque. Piribiri, 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 piribiri. Y se ahogó. Ya ten arc. Jamón pájaros nebula Enduro jajajajaja. Enduro. El jamón está en duro. Díate, Nark Uy, este lo dice bien Díate, Nark Me he quedado helado Como el cripto de helado No te canses Enduro Racing con jamón de pájaro Este lo clavan a Ark Es el gogle, sí, el de Díate, Nark Normalmente dice Geymon, pájaros, nebiela, enduro Geymons Hola, guapetón Nebulalim Este bot no le dará trabajo al cinexin jajajajajaja Hijo La leche, qué susto Y a TN, Nark Jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaja Juego fuera Te voy a trolear toda la sangre Ah, claro Este barco es un laberinto Trotter Magarra un cafetito 1XD Exacto Un croce doble Me hace falta por lo menos Vuelvo en dos segundos Díate, Nark 1 Flotar Y deja de gastarse toda la nómina en la suite Díate, Nark Díate, Nark Ya Magarra Y medio Nebulalim Magarra, me puedes decir por qué Nark Puedo poner mi Nerv Yo no puedo sonar Y a TN XULAR tiene un script en el nombre Y Atenar Te mató Porque es un puto amor Y Atenar Porque soy el fundador del canal Total No era una pregunta, ¿eh? Y Atenar No, 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 no No, 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 no Y Atenar Mirad con animaciones y todo en el alba ese Vista de que Cago en to ya perdí mi exclusividad Que disgusto más grande Uy va ese Macarra Jaja I've got a fight I've got a fight I've got a fight I've got a fight Macarra Coño que me quemo la lengua Si no fuera por la música ahora mismo estaría ser mucho in the night me da la pena prefiero irme a los infierno SS sino que como la boca Trotar Macarra Lengua que me quemo el coño Négulari Jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaja Macarra Pillastree Yatenark Esta es de un Mario Party Yatenark Odelcat Yatenark Me suena muchísimo Nebula Libby Delcat me suena más Macarra Descarcada Mario Odiseu Descarcada Plotado Macarra hay que jugar a alguna cosa a Keep Ya da nada Ala ninguno acertó Plotado Y amurenard demasiado tranquila para ser del M.K De una libre Yajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaji Lumia Asalio y el mensaje de Efim de Contador. Hola. De cara a la pared, castigaos. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Hola, Diferent Playinag. Muy buenas. Diferent Playin, ¿qué tal? Trotard. Saludos. Ja, ja, ja. Ja, 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 ja. Nebula Lib. Buenas Diferent. ¿Cómo va el tema? Ah, está todo el Lost Ark también, ¿eh? Diferent Playin. Muy bien. Ah, este juego ideal, ¿no? Como juegas tú, con el Lost Ark, bastante bien, ¿no? Pasa que tiene muchos... controles, ¿no? También. Diferent Playin. Ah, de lujo. Y Aten Ark. ¿Qué juego es Lost Ark? No sé, uno que es con bichos y... El de los Mococos. Y que haces una cola de más larga que... XDDDD. Una cola más larga que los huevos del Chuklu. Uy, va, que se me ahogan. Y yo no mando café. Ha de sacarse, Mococos. Diferent Playin. Está controlado. Uy, va. Y yo no mando el café y se me ahogan. Es que... Diferent Playin. Ja, ja, ja. Acabas de palmar cuantas van ya medio millón. Qué fallos, trueno. Ja, 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 ja. Y I'm the Nark, el moro por ojo de moda. ¿Moro por ojo? ¿Qué es eso, moro por ojo? Ah, estoy sola ahora. A ver, hija, te vas a ahogar. A ver... Esta, quitamos. Uy, va. Pues no está. Trotard. Moro por ojo, M-M-O-R-P-G. Ah. Para el juego de esta madre, parece que hay mucho pulpo para jugar el juego. Macarra incurto. ¿Incurto? Nebula Lib. Es que a mí los... Es un domingo a la tarde, boa, los coches de choque. Es que a mí los en el menor como que me la... Red de pan plinzan. Venga, hija, que estás al fresco. Se te va a bujar el bacalao. Venga. Vuelve para arriba. Nebula Lib. J-H-Y-A-Y-A-Y-A-Y-A-Y-A-Y-A-Y-A-Y-A-Y-A-Y-A-Y-A. Adiós. Trotard. Maggarra, ¿ya no recuerdas a los The Games Saharae? Trotter M-U-R-O-P-R-O-G-O No, ese es de chorro, hija Este será Pues no, será Trotter M-U-R-O-P-R-O-G-O-B-O-T-Infernal M-U-R-O-G-O-G-O-G-O-G-O-G-O-G-O-G-O-G-O-G-O-G-O-G-O-G-O-G-O-G-O-G-O-G-O-G-O-G-O-G-O-G-O-G-O-G-O-G-O-G-O-G-O-G-O-G-O-G-O-G-O-G-O-G-O-G-O-G-O-G-O-G-O-G-O-G-O-G-O-G-O-G-O-G-O-G-O-G-O-G-O-G-O-G-O-G-O-G-O-G-O-G-O-G-O-G-O-G-O-G-O Que puñetas La Vaporet El bacalao, va a acabar como un bacalao La pobre Lo siento hija, pero Aquí, esta ¿Cómo que grrrrgugruglugrugrugrugrugrugrugrugrugrugrugruggru ¿Que no es un pez, tía? Venga, sube ¿Qué es la Yatenark Como dice Yatenark Nebula Lib A ver Imagino que será uno de estos A ver A ver ¡Gracias! Trótard La cri nehmen se pone muy hu... puzlesca Encuentro Ah, ¿quitas esta Track? Oh oh. Pero que? Ushhh. Cago en diez. Trotard. Ah, chichich. Trotard. Ah, chichichich. Oh, hh. Trotard. Suena. Trotard. Ahm. Macarra. Suena a muerte en escabeche. Trotard. El snorkel. No es llego el presupuesto para snorkel. Trotard. Trotard. Ah. No me imagino como será el nivel difícil. El agua subirá en plan salvaje. Trotard. Trotard. Esas físicas del agua son mortales. Sí, con RTX, ¿no? Ese. Tiene. A ver. Trotard. Vas más rápido bajo el agua que por encima XD. Ya te digo. Es una sirena, eh. A ver, con ese que he quitado. A ver. No. Ese tampoco. A este. ¿Uah? ¿Se ha quitado el negro? Nebula libre. Igual tiene una colita escondida que la impulsa y ajajaja. Trotard. Uy, en esos pantalones, Pitillo, ¿y dónde la esconde? Mmm. En algún hueco, ¿no? En algún hueco, ¿no? Ah. Cago en la. Si digo que es muy fácil esto, seguro. Vale. Trotard. Ale te toca molestarte En aprender que válvula Hace que ya no vale tocar todo Descarado A quitarlas de este lado Ya es posible total ya Primero las las abajo Igual Esta de aquí Vale, una No quitas ninguna aquí Esta 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 No, hija No Vale Evidentemente abajo Vale, vale Voy a quitar el primero Esto es un sello horror todo Esto Vale, ese es el primero Lo voy a quitar Este es el segundo Segundo Trotard Morena Sugar rat Google Oh Tercero Ese sería el cuarto Yo ya no llego ya Este sería el cuarto Vale Ha cambiado ahora Ha 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 Es que se ve muy rápido el jodio de agua, eh. Bien, vamos avanzando. No era lo que esperaba XDDD. Yo tampoco. Imagino que esta quitará la de abajo. Digo yo. No. 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 Aquí era de abajo. Ah, vale. Vamos, vamos. No. 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 bajo el agua se va a calar equilibrada pero no quita esa será una de estas si no como ya le ché XDDD XDDD Me está troleando a gusto el puzzle este, eh? Y esta cualquita, si se puede saber Me cago en la leche, otra F Será posible Si es que me cago en la leche ¡Ay! ¡Ay! Madre Nebula Lib Llevo desde el principio aquí y no me han subido los puntos para nada Te funciona mal el cacharro este No creo, Nebu O eso creo Que no suben Supuestamente se han puesto porque sudan solos, no? Ocaso, a ver, eh? Con esta mierda A ver, mira, pero yo creo que está bien ¿Puntos de canal? Supuestamente está bien A ver Mister Cine Hola Muy buenas, Mister Cine, que tal? ¿Qué tal? Tenía 700 Megas de 400 en un Emote y todavía tengo, no me ha subido ni... Nada, no ha subido Qué extraño, ¿no? Hola, Mr. Cine Hola, Nebu ¿Qué tal, Mr. Cine? ¿Qué andamos? ¿Qué tal el día? Nebulalib Hola, Cinexin Qué maldada Vale, vale Hombre, es que mola Y bueno, yo todo lo que escucho que tiene algo del tema, lo tengo que ver Sí, sí, esa Sí o sí, vamos O sea, Mr. Cinexin intentando que no se me ahoguen aquí los Pero todavía le he cagado Me he cagado Mr. Cine Pues todavía estoy flipando con el apoyo de ayer Y más que tienes que tener con toda la gente que te ve Mr. Cine Macarra, muchas gracias por la raid y por las subs De nada, hombre A ver Nebulalib Es que te queremos mucho, Cinexin Mr. Cinexin Joder, está el bacalao Sí es que Mr. Cinexin Muchas gracias, Nebu. Y tú, Nebu, cuando tengas PC, ya sabes que te ayudaremos a que hagas tus directillos. No te vas a escapar. Vale, supuestamente, esta llave tendría que quitar a alguno. Pero no lo quita. Nebula Lib. ¿Qué manía que tienes de que haga directos Matarra XD y OSS? ¿Cuál es el salario que tienes tú, Nebu? Te saldría el de la hostia. Mr. Cine. Ya lo tiene fácil para el afiliado porque la tía ya tiene más de seguidores, jajaja. Como debe ser. Ya es cansada. Ya es cansada. Yo antes sí. Mr. Cine. ¿Esto qué es el juego del Titanic? Pues casi, casi. Jo, otra vez se me ha muerto la pobre. No sé cuántos alagamientos lleva ya, en esta fase del demonio. No sé. No sé cuántos alagamientos ya no sé. Así es. Sí, ya está. No sé. No sé. Estoy contento. No sé. No sé cuántos alagamientos. No sé cuántos alagamientos. Este es... Nebula Lib Jh yajajaja me hace ilusión porque eso quiere decir que la gente me quiere por como soy y eso me toca la patata yajajaja Como todo Nebu Todo es empezar Poco a poco Mister Cine Bueno no es el Titanic pero es un barco XD Yo odio este barco ya Ojalá se hunda Ah no que ya está hundido Nebula Lib Tiene más pisos del Empire States Building Cine Trotard Nebula Lib Oye peos en eso se supone que consiste Twitch no en hace contenido que interese siendo tú mismo no me matéis por ingenuo XDD Puedo ser que en mucha cantidad ya sabes total que no es ellos mismos Está claro Muchos son personajes como ya sabes Que tal Si pero te ves son personajes fuera de Twitch Bueno, sí. ¡Joder! ¡Qué rayada de email! ¿No? Mister Cine. Yo creo que Nebu es la persona con más seguidores, sin hacer directos de todas las que conozco en Twitch, jajaja. Pues sí, es cierto, sí. ¿Cuántos tienes ahora, Nebu? Vale, así vamos bien. Trotard. Jajajaja. Nebulalib. 60. ¿60 ya? He visto a Trotard sin hacer directos. Trotard. Yo también soy seguidor, ni me acordaba. ¡Qué rayada! Me estoy rayando ya, eh. Nebulalib. Jajajajajajaja, ni yo jajajaja. Trotard. Mi voz tiene la boca pastosa. Tendrá algo dentro. Trotard. Madgarra saca el papel y el boli. Nada, eso es de Losers. Díate Nark. Zeta, 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 zeta. Es carao. Díate Nark. Hola, ¿qué tal? ¿Qué andas ahora, Ian? ¿Estudiando o haciendo cosillas con...? ¿Eh? ¿O jugando? Vamos a cotidiar, ¿qué tal? Nebulalib. Nark se ha dormido. ¿Qué va? Trotard. Desperto. Mister Cine. Yo hace mucho que la sigo, creo que desde que la conocí, es que si no me da con la chancla, jajaja. Jajaja. Mister Cine. Hola, I am the Nark. Trotard. Mister Cine, jajajaja. I am the Nark. Hola, Mister Cine. Nebulalib. Ya, 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 ja, ja. Ya me he rayado ya.